Kratos, el fantasma de Esparta, ha ocupado su lugar en el Olimpo como dios de la guerra. La sangre derramada y las batallas interminables le permitieron llegar hasta aquí. Ares estaba muerto, y aunque el Olimpo lo llamaba, el recuerdo de su existencia mortal lo atormentaba. ¡Ayúdame! Kratos sabía que aquello no era una simple visión. Para los dioses, nada era nunca lo que parecía. La visión de su pasado hizo que Kratos partiese en busca de respuestas que encontraría en el Templo de Poseidón, en la ciudad de Atlantis. Estás siendo un verdadero insensato, Kratos. Era solo un sueño, nada más. Las visiones me atormentan, Atenea. Esas visiones que prometiste erradicar. Pero esta visión la cambiaré. Tal vez sea mejor dejar esa visión como está a Kratos. Hay muchas cosas que no sabes. Por favor. ¿Cómo te he echado de menos, Kratos? ¿Qué traición es esta? ¿Trotruco de los dioses? No, hijo mío. Soy yo. Tu padre me trajo aquí. Llevo esperando mucho tiempo. ¿Mi padre? Ya no nos queda mucho tiempo, Kratos. A tu hermano le queda poco tiempo. ¡Kratos! ¡Ayúdame! ¿Teimos? Él vive... atrapado y atormentado... en el reino de la muerte. Está muerto. Me dijiste que estaba... Lo lamento. No tuve más opción que mentir. Ahora debes escucharme. El templo de Ares en Esparta. Ares se oculta. El secreto que te llevará hasta tu hermano. No va a ser un camino fácil, pero debes ayudarlo. Hazlo, Kratos. Te necesita. No. No puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué lo has hecho? Tu padre me prohibió decirte no. ¿Mi padre? ¿Quién es mi padre? No. 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 No, 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 no. Encuentra a tu hermano, Kratos. Ve a Esparta. Encuentra a Deimos. Él te necesita. Madre. ¿Qué he hecho? Con su último aliento, se liberó de la carga que la atormentaba. Y por fin alcanzó la paz que tanto ansiaba. Pero para Kratos, la ira era incontenible. Una vez más, el destino lo empujaba al borde de la locura. Nuestra especie lleva mucho tiempo esperando aquel cuyo destino era salvarnos. Gaia profetizó la liberación. Fantasma de Esparta. No he venido para ayudaros a ti y a tu especie. No seas tan ingenuo, Kratos. Tu camino te ha guiado hasta mí. ¿Necesitas mi ayuda? No necesito nada de ti, Tera. Si no me liberas, entonces compartirás mi destino. ¿Morirás aquí, conmigo? Libérame, libérame y mi poder será tuyo. Sin él, ambos seguiremos siendo prisioneros de nuestros tormentos. La batalla contra Scylla. Había afectado a los cimientos del reino de Poseidón. Atlantis se hundía. Pero eso no le importaba al fantasma de Esparta. ¡Atréa! ¡Me has mentido! ¡Los dioses me han mentido! Mi hermano está vivo. ¡El vive! ¡Athana! No permitas que la ira te ciegue, Kratos. Desconoces muchas cosas. Ten cuidado. Intentarán detenerte. ¡Mantente firme, Dominus. ¡Hemos vencido! ¡Mantente firme! ¿Qué ha pasado aquí? Los hemos enfurecido. Los dioses han mandado un mensaje a los que desafiaron su gloria. Pero nosotros sobrevivimos. ¡No nos han perdonado! ¡Ella! ¡Ella! ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? ¿Quién es ella? La hija. Un mensaje para el fantasma de Esparta. Hora de trabajar. La muerte aguarda al fantasma. Nunca conseguirá la calavera. La calavera. La calavera. Voy a buscarte, hermano. La muerte aguarda al fantasma. ¡Qué idiotas! ¡Qué idiotas! Y tú, el mayor idiota de todos Kratos. El fantasma de Esparta. El asesino de Ares. Ahora, el destructor de Atlantis. Deberías tener cuidado, Espartano. La destrucción del reino de Poseidón no sentará bien en el Olimpo No me importan los dioses ¿Y aún así caminas a su lado? Yo no pedí ocupar el trono de Ares Se te ha concedido el honor de caminar entre los dioses Y aún así tú escupes sobre él Que los dioses se queden su honor Solo quiero encontrar a mi hermano Ah, sí, el otro Inténtalo si quieres, pero seguro que fracasas Nunca encontrarás al otro Y para empezar con tu destrucción Has hundido el único camino hacia tu salvación Esto es lo que te espera al final de tu viaje No sin encontrar antes a Teimos Sé sensato, hijo Y márchate ahora No busques los dominios oscuros de la muerte No bajes la guardia, Deimos La espalda de un guerrero espartano jamás toca el suelo Incluso en la muerte un espartano da la cara en combate ¿Eres un espartano o no? Sí, gracias Eriñas La hija de Tánados, el dios de la muerte. El dolor hecho carne, el mal personificado. Fantasma de Esparta, el asesino de dioses. Tu hermano pertenece a Tánados, igual que tu sangre. No puedes detenerme. ¡Nada puede! La espalda de un guerrero espartano jamás toca el suelo. Incluso en la muerte, un espartano da la cara en combate. ¿Qué? ¿Eres un espartano o no? Sí, Cracos. Tras la gran guerra contra los titanes, el oráculo había profetizado la caída de los dioses olímpicos y la destrucción del olímpico. Vio que su final no llegaría a manos de los titanes, quienes estaban sedientos de venganza, sino a manos de un mortal. Un guerrero marcado. Quien controlase al guerrero marcado, controlaría el destino del Olimpo. Tecani, paternolesito Sparta oferaí evancali. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ayúdame! ¡Gracias! ¡Gracias! Perdóname... ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! ¡Gracias! ¡Gracias! Deimos ¿Dónde estáis? Volved a casa, hijos Deimos Te encontraré ¡Vamos! 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 ¡Alejate! ¡Alejate! ¡Estoy maldito! ¡Alejate! ¡Es que no lo ves! ¡Todo lo que toco se vuelve! Oro. ¿Midas? No quería hacerlo. Pensé... ¿Cómo iba yo a saber que ella... ¡Oh, mi hija! ¡Mi preciosa hijita! ¿El río Stigia? Estoy en el Hades. ¡Debe de serlo! ¡Al fin! ¡Ya sé lo que debo hacer! ¡No! 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 Kratos sabía que en lo más profundo del abismo estaba la respuesta a una pregunta para la que todavía no estaba preparado ¿Estaría vivo Deimos? ¡Suscríbete al canal! ¡Has osado profanar mi reino! ¡No olvidaré esto, fantasma de Esparta! ¡Tú pagarás por esta afrenta! ¡No olvidaré esto, fantasma de Esparta! ¡Olimpo y déjame vivir en paz! Tu hermano era una amenaza para el Olimpo, Kratos Se hizo lo que había que hacer Perdóname ¿Estuviste allí? ¿Y por qué? ¿Por qué no le ayudaste? Estaba allí por ti, Kratos Había que salvarte Deberías haberlo salvado a él Debería haberlo salvado Este tema es mucho más complicado de lo que crees, Kratos Mentiras y acertijos Es todo lo que me das, Atenea Voy a salvar a mi hermano Y tú No me lo vas a impedir Hermano Ahora estás a salvo ¡A salvo! ¡Tú has dejado que me pasas esto! ¡Se supone que debías protegerme! ¿Creías que lo iba a olvidar? ¿Creías que te iba a perdonar? Nunca te voy a perdonar Hermano ¡Tú has matado a mi hija Espartana! ¡Tú has matado a mi hija Espartana! ¡Tú has matado a mi hija Espartana! ¡Y ahora... Sufrirás por haberlo hecho! ¡No! La espalda de un espartano jamás toca el suelo, ¿verdad, hermano? ¡No volveré a perderte, Daimus! ¡Ven! ¡La lucha no ha terminado! ¡Puede que el oráculo haya dicho la verdad y que el guerrero marcado vaya a provocar la destrucción del Olimpo! Ares hizo una mala elección. Se llevó a tu hermano cuando debería haberte llevado a ti. Ya no importa nada de eso. ¡Nada de lo que haces es por tu propia voluntad! ¡Los dioses no van a decidir mi destino, Thanatos! ¡Los dioses deciden al igual que las hermanas del destino! ¡No eres más que una marioneta que ni siquiera sabe que está siendo utilizada! ¡Patético! ¡Ha llegado la hora, Kratos! ¡Es el principio del fin! ¡No, Kratos! ¡No, Kratos! ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora eres libre, hermano. Por los dioses, ¿en qué me he convertido? Muerte, el destructor de mundos. Se acabó. Te has liberado de aquello que te hacía mortal. Ya no tienes nada que te hace al mundo. Estás listo para ser un dios. ¿Esto es un juego para ti, Atenea? Esto no ha terminado, Atenea. Los dioses pagarán por esto. Perdóname, hermano. Ahora… sólo uno queda. ¡Viva! Gracias por ver el video.